Claramente se ve quién es el mejor coach aquí en este tryout, como siempre, la verdad es que yo me pongo a correr con los muchachos para motivarlos y todos, y ellos ahí de huevones, el pirata nada más fue a figurear, que es lo único que sabes hacer, el pirata, yo no sé por qué te pusieron en este tryout. ¡Vámonos! ¡Véganse, véganse! ¡Sale! ¡Vamos! ¿Vas a correr con ellos? ¡Sale, Brijes! ¡Venga, coach! ¡Venga, coach! ¡Venga, Brijes, chiste! ¡Venga, venga! Papi, ¿cómo puedes poner aquí uno que ya tiene masa y se le va todo el volumen? O sea, no lo puedes... Es que yo no puedo hacer cardio porque mi masa muscular se me desaparece, se me desaparece, Alebrije, así le hace falta. Tiene que bajar un poco esta parte de la cintura, un poquillo. ¿Cómo ves, sí o no? Sí, efectivamente. ¿Tú no harías, ah? Sí, no, ahorita estamos... Porque el músculo se... Sí, se baja el volumen. Mira, nada más sale así, pared. Hago así, mira. Sí, sí. Mira. ¡Uno! 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 Alebrije, te hubieras aventado todo el entrenamiento con ellos, que hace falta tonificar un poco tu cuerpo para que tengas más condición y te veas más luchado. ¡No! ¡No! No quiero espacios, ¡vamos! La tiré fácil, es que la alebrije va despacio. Sí. Pues mira que corro despacio, pero tan siquiera tengo condición, aunque tú todo bofo y gordo, porque dices que estás fuerte, pero fuerte de dónde, no sé de dónde, pirata. Ya no se hubiera metido, luego lo va a perder. Pero sí o no, diles, diles. Sí. Si le corremos, se baja el músculo. No, se puede. Se pierde el músculo, no se puede. Sí, se baja el músculo. No, no puedo. Entonces, como él sí necesita un poquito más pesa. ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Hace falta un rojo! ¿Dónde está? ¡No llegó! ¡No lo motivaste! ¿Cuántos tenías, eh? No sé cuántos tenía. Alebrije, te faltó un candidato, un rojo. Te faltaron elementos, para mí que cuando vio qué coach me iba a tocar, se ha de ver desanimado. ¿Dónde entra Sprint? En el cuarto. Que su coach no les dice nada, entonces hay que correr. Corrijan tus muchachos. Están ahí. Aquí no vienen de día de campo, aquí vienen a entrenar. Aquí, el que no va a estar, el que no va a ser, ¿sí o no? No lo va a ser. El que no es luchador, no lo va a ser. No lo va a ser. ¡Siete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Siete! Ahí se ve claramente la superioridad de mis rojos. ¡Échale rojos! ¡Rápido! Nada más va uno a derecha. ¡Sí! ¡Sí! Si ya no puedes, bájate. Mira, ya se contaron tu grupo alebrije. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ese! 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 ¡Bajo! ¡Ya no puede! ¡Tos jueces, güey! Ese pinche espacio que tienen entre... ¡Cuidado! ¡Vácelo! 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 ¿Dónde está? ¡A ver! ¡El espacio de los amarillos! ¡Deben de llegar a la punta, a la fila! Tienen que estar pegados. ¿Qué? Y lo sabes. Esto no es de polémica ni nada. Tienen que correr pegados y verlos. ¿Hasta dónde van? ¡Si no te vas! ¡Tú eres el hueso! ¡Végete! Entonces, ¿qué están haciendo aquí como siempre? Es lo de todos los pinches años. Si no les van a existir fiestas de la condición. ¡Ese no puede estar eliminado! Por eso, velos, todos los que vienen hasta allá. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Por favor! ¡Ese nosotras! ¡Ese nosotras! ¡Alebrije! ¡Pégate! 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 ¡Pégate a tu equipo! ¡Pégate a tu equipo! ¡Pégate una cosa! ¡Pégate! ¡Pégate a tu equipo! ¡Pégate a tu equipo! ¡Pégate a tu equipo! La verdad es que claramente se vio el favoritismo al equipo del Pirata, ese pelón cabeza de rolón que siempre anda ahí, pero no pueden, todavía no pueden, ¿cómo no van? Todavía les da chances y ya no podían, ya no podían y estaban todos bofeados.